Para todos los cumbiamberos, el mundo entero Desde la ciudad de las ollas Martín, chiquilla bonita Baila, goza Baila, goza Y recé Aunque pasen más, más de mil años Aun si yo estuviera en otro mundo Yo te amaría, no lo dudes Mi corazón es tuyo, sabes que te quiero Y si tú me amas igual que yo Juntemos las almas de los dos Valdrá bien la pena estar juntos Para siempre juntos Este amor eterno Te quiero Mujer, eres mi reina Eres mi gran motivo Que me haces suspirar Cada amanecer te adoro Tú sabes lo que siento Soy tan afortunado Me has hecho tan feliz Baila, goza Mujer, 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 goza Para ti Chiquilla bonita Aunque pasen más, más de mil años Aun si yo estuviera en otro mundo Yo te amaría, no lo dudes Mi corazón es tuyo, sabes que te quiero Y si tú me amas igual que yo Juntemos las almas de los dos Valdrá bien la pena estar juntos Para siempre juntos Este amor eterno Te quiero Mujer, eres mi reina Eres mi gran motivo Que me haces suspirar Cada amanecer te adoro Tú sabes lo que siento Soy tan afortunado Me has hecho tan feliz